Hola, soy Karo Rossi, profesora de arte y esto es un taller de pintura creativa. En esta sesión vamos a ver el proceso de un proyecto de pintura mural realizado en casa. El tipo de mural que he realizado ha sido de corte colorista para dar luminosidad y alegría a un pequeño patio interior. Lo más importante antes de empezar es escoger el espacio donde se va a realizar el mural. Hay que crear un boceto con la idea que tengamos en mente. Yo uso una app de dibujo para cuando se me ocurren las ideas, realizarlas al momento. Después las pinto a mano para ver cómo quedan. Recomiendo escoger una paleta de 5 colores acorde con el estilo y decoración de vuestro hogar. En este caso he escogido estos 5 colores teniendo en cuenta también los gustos de mi hija pequeña que ha sido partícipe del proyecto. A partir de esta paleta de 5 colores se pueden crear composiciones muy armoniosas. Ya que luego mezclando estos entre sí o añadiendo blanco o negro conseguimos ampliar la gama pero dentro de un estilo cromático concreto. Si vais a realizar un mural dentro de casa o en una muy concurrida como puede ser el salón o también el dormitorio. Es preferible usar una paleta de color más neutral o clara. En cambio si es en un exterior como en este caso podéis arriesgar un poco más. Si vais a pintar sobre un muro grande, en este caso es sobre una pared de 2 metros por 3 aproximadamente. Recomiendo no complicarse mucho en la composición y sobre todo si vais a hacer participación. Una buena estrategia es realizar fondos abstractos con formas gráficas. Yo he escogido esta palabra con mi hija de estas formas rectas porque va a resultar sencillo componerlas con cintas de carrocero. Aquí realizo el boceto a mano y con la paleta de colores que voy a emplear. Veo como se funden los colores y que matices salen de entre sí. Una vez que tenemos el boceto es hora de preparar el espacio a intervenir. Yo he usado cajas de cartón viejas, papel continuo usado y cinta de carrocero para proteger el suelo y las áreas que no se van a pintar. Es un buen momento para que os echen una mano si la tenéis. Después tomar medidas para centrar las letras que van a ser las protagonistas del mural. A continuación realizo las letras con cinta de carrocero. Como son líneas rectas va a ser muy sencillo. La pintura que vais a emplear va a depender del tipo de pared en la que se va a trabajar. Si es interior o exterior. Siempre tiene que estar imprimada al menos con una capa de pintura plástica. Este tipo de pintura ecológica titán es genial para todo tipo de paredes y superficies. Si vais a pintar sobre una pared exterior muy expuesta a las inclemencias del tiempo la recomiendo. También necesitáis pinceles de pared de diferentes grosores y tamaños, guantes, diferentes tarros para realizar mezclas y un recipiente para el agua. Si vais a pintar sobre una pared de interior o en una exterior pero que no esté muy expuesta como es este caso y no tenéis la intención de que el mural será para siempre podéis hacerlo con pintura acrílica. Pero lo más recomendable es que empleéis pintura plástica de pared. Las mezclas de colores las realizo yo pero también podéis pedirlas en una tienda de bricolaje presentando la paleta de colores que habéis seleccionado para el proyecto y que os lo hagan allí. En este caso voy a pintar en una pared de cemento ya pintada. Es una pared de exterior pero está protegida contra las inclemencias del tiempo. Una vez que ya tengo mezclados y listos los colores pinto los contornos de las letras. Y junto con mi ayudante empiezo con la primera mancha espontánea del mural. Es muy importante este paso del proceso ya que es algo vivo y flexible no sujeto a ningún estándar. Nos dejamos llevar por el color como tenemos las letras que nos acotan la composición podemos asignar una tonalidad a cada elemento aunque luego metamos contraste dentro de estos espacios. Una forma muy amena de sentir la pintura y crear fundidos es con la mano. Aprovechamos que tenemos guantes para ensuciarnos. Además la pintura se integra mejor en los poros de la pared de esta mano. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Vamos avanzando dando textura y luminosidad al mural. Según nos lo pidan la composición y nuestra intuición. Es bueno hacer partícipe de las decisiones a nuestros compañeros o familiares, preguntando opiniones. Tener en cuenta que esta composición es de un fondo abstracto, inspirado un poco en los gustos artísticos de mi hija. Le gustan mucho las obras de Miró y Kandinsky. Pero el proceso creativo es adaptable a todos los estilos y gustos. Música 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 Ya vamos llegando al final donde resalto los elementos gráficos con negro, repasando los bordes y dándole más protagonismo a las sombras de las letras. Música Música Después aplico luz a la cara contraria directamente con blanco y fundiendo con pincel seco. Música 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 Recojo y perfilo la parte inferior y superior del mural para un acabado más limpio. En este caso pinté el zócalo porque estaba en mal estado. Aquí he empleado la pintura titán porque va a estar expuesto más al agua de la limpieza. Música 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 Bueno, este es el resultado. Ha quedado un rincón alegre y luminoso donde poder disfrutar de los juegos conmigo. Música Espero que hayáis disfrutado del proceso tanto como yo deseando que os animéis a realizar vuestros proyectos en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.